Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Yo soy Sara y les saludo desde Texas. ¿Qué vamos a preparar con estos ingredientes? Amigos, el día de hoy les traigo una receta de camarones a la diabla. Los invito a que se queden a ver el video y espero que les gusten. Alístense chicos con una y media libra de camarones que estén bien lavaditos. Yo les dejé la cáscara y la cola porque con esto la salsa agarra un sabor más riquísimo. Pero si ustedes quieren quitársela, pues se la pueden quitar. Tengo 6 chiles guajillo, voy a utilizar 6 ajos. De 6 a 8 chiles de árbol, esto es para agregarle picante. Recuerden que son camarones a la diabla, así que no se marrajen y agréguenle suficiente picante. Pero claro, esto es opcional. Ustedes tienen el control de cuánto quieren que pique. Chiles chipotle, el jugo de un limón, media cebolla, perejil seco, mantequilla y sal y pimienta al gusto. La receta completa escrita se las voy a dejar en la descripción del video. En una sartén o en un comal vamos a poner a asar 3 ajos. Los otros 3 los vamos a reservar. Estos los vamos a dejar asar un poco por un lado y luego los vamos a voltear por el otro lado. En lo que se están asando los ajos, venimos y cortamos en trocitos los chiles guajillo y los chiles de árbol. Les vamos a quitar el exceso de semilla, no los vamos a desvenar solamente. Les vamos a sacar las semillas que están sueltas para que no se vayan a quemar, porque estos también los vamos a poner a asar. Yo me voy a ayudar con unas tijeras, porque así va a ser más fácil para asar. Estos ajitos ya quedaron listos. Miren, miren qué ricos se están viendo, bien asaditos. Los voy a quitar. Pongo los chiles a asar y esto va a ser a fuego lento, porque estos chiles secos son muy muy fácil de que se quemen. Entonces los voy a estar asando lentamente para que agarren ese sabor tostadito no quemado. Y así lo voy a estar removiendo para que evitar que se quemen. Ya está oliendo tan rico a chiles asaditos. Nada más de pensar en la receta picocita se me está haciendo agua en la boca, amigos. No me lo van a creer, pero en serio se me está haciendo agua en la boca. Esto ya casi está listo. Un poquitito más y ya quedaron bien tostaditos. Después de aquí los voy a poner en un recipiente con agua tibia. Aquí tengo ya, miren, los chiles remojándose en el agua tibia. Ahora solamente hay que esperar a que se remojen, que queden suavecitos para poder molerlos con todos los demás ingredientes. Y preparar la salsa que le vamos a agregar a los camarones, que va a quedar riquísima, riquísima. De veras la tienen que probar esta receta porque está deliciosa. Ya estuvieron listos los chiles, amigos. Vamos a pasar a moler todo para hacer la salsa bien picosa. Hasta acá me está dando el olor, me está calando el picante. Pero, ¿qué tal? Queremos camarones a la diabla, ¿verdad? Así que vámonos. De la cebolla que tenía, que era la mitad de la cebolla, trocé la mitad. O sea, este es un cuarto de cebolla. Y los tres ajos asados, vámonos, que se los vamos a agregar aquí a la licuadora para molerlo. Y también tengo aquí los dos chiles chipotle. Miren, me salieron súper grandecitos. Entonces le vamos a agregar los chiles. Chipotle ahora, por último, vamos a ponerle el perejil. Va a ser más o menos una cucharada. Aquí vamos con el perejil. Vamos a ponerlo todo. Y también para que no quede tan reseca, le voy a poner un poco de agua. Le voy a poner una taza de agua para que no quede reseca esta salsita. Y su salecita. Déjenla que se muela un buen ratito para que quede lo más molidita que se pueda, porque esta salsa no la vamos a colar. Sí queremos que tenga textura, pero tampoco queremos que los pellejitos de los chiles estén ahí como que muy grandes. Entonces déjenla un buen ratito. Que se muela muy bien y como la salsa ya quedó lista, ahora nos vamos a preparar los camarones. Aquí tengo el otro pedacito de cebolla que me quedó. Tengo los tres ajos y tengo este triturador de ajo. Voy a triturar los ajos para que queden en trocitos pequeñitos. Si no tienen uno de estos, pues nada más lo pueden picar, que quede finito. Y con la cebolla la voy a cortar en cuadritos lo más pequeñitos que pueda. Ya tengo aquí bien picadita la cebolla, el ajo. Ahora vámonos a la sartén para sazonar de una vez por todas ya estos camarones. Que la salsa ya los está esperando para acompañarlos. Y a nosotros se nos hace agua la boca por probar esa salsa picosita. Y esta receta de camarones a la diabla para ver que nos van a quedar deliciosos. Aquí puse dos cucharadas de mantequilla a la sartén. La mantequilla está derretida, ahora voy a agregar el ajo y la cebolla. Esto lo vamos a dejar dorar por unos minutos. Esto ya está quedando casi listo, amigos. Está oliendo delicioso. Si les gustan mis recetas, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les notifique de cada video que estoy subiendo y de darle like, de compartir y de comentar. Amigos, apóyenme, muchas gracias, saludos a todos. Y espero que les guste esta receta que estamos preparando. Ya voy a agregar los camarones ahora mismo. Y estos se van a cocinar por más o menos dos minutos. Solamente hasta que se pongan rosaditos. Entonces ya le vamos a agregar la salsa para que hiervan. Y se mezclen todos, todos los sabores. Aquí le ponemos el fuego más altito para que los cocine rápido. Y continuamos meneando para que todos se cocinen parejos. Le vamos a agregar un poco de sal y el jugo de limón. Miren que rico, se hace agua en la boca. Miren que rico, se hace agua en la boca. Miren que rico, se hace agua en la boca. ¿Qué tal se ven? Miren. Un minutito más. Estoy volteando cada uno por la parte que todavía no se ve rosita. Para que quede todo bien parejito. Bien riquísimo. Para chuparse los dedos. ¿Saben por qué les dejé la cáscara al camarón? Porque así se embarran los deditos. Y te los chupas y disfrutas mucho más. Vamos a agregarle ya la salsa. Y los vamos a dejar hervir un momento más con esta frasita para que darle un saborcito. Y miren que riquísimo, que riquísimo, que riquísimo. Pero amigos, también con esto deben prepararse una rica agua fresca con mucho hielo porque la van a necesitar. Esta receta es solo para valientes. Y yo sé que ustedes que están viendo esta receta son de los míos, de los meros valientes. ¿Sí o no? Comenten, sí o no, en los comentarios. Y esto, miren, vamos a probarlo de sal. ¡Wow! No, esto está riquísimo. Yo creo que de sal está perfecta. ¿Saben? Lo voy a acompañar con un arroz blanco. Porque como estos camarones ya tienen todo el sazón, es simplemente para acompañar un arrocito blanco sencillo. Y vean cómo está hirviendo esa salsa rica. Se están mezclando los sabores del ajo, la cebolla, del camarón. Y todo esto está quedando riquísimo. Voy a probarla otra vez. Entonces, no puedo resistir esta tentación. ¡Mmm, mmm! ¡Wow! Prepárensela, chicos. Es una delicia, la verdad. Y así es como quedó la receta de los camarones a la diabla, amigos. Disfrútenla, compartanla con su familia, pruébenla, recomiéndenla. Vamos a apagar el fuego. Y este es el resultado. Y este es el resultado. Pa, 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 pa Gracias por ver el video.